¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde están tus mujeres? El día que te fuiste, te fuiste todo orgulloso ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde están tus mujeres? El día que te fuiste, te fuiste todo orgulloso Me dejaste llorando, si no fue la vida El poder del dinero te ha cambiado para siempre Me dejaste llorando, si no fue la vida El poder del dinero te ha cambiado para siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Aaaah! ¡Pero! ¿Por qué estamos bailando? Con el arma de águila de oscurita y el violín de Iba Lutín o Jamaica ¡Dale el uno! ¡Dale el uno! ¡Eso sí! ¡Respira hondo corazón! ¡Levanta mi corazón la sombra! ¡Se ve muy fuerte en el amor! ¡Y valiente los engaños! ¡Respira hondo corazón! ¡Levanta mi corazón la sombra! ¡Se ve muy fuerte en el amor! ¡Y valiente los engaños! ¡Ay corazoncito santiagrado! ¡Nacimos sin suerte en el amor! ¡Ay guibito! ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Una muñecita! ¡Una muñecita! ¡Una muñecita! ¡Una muñecita! ¡Siempre con la mamonita de Chico!